vamos a continuar a ver distintas arquitecturas de redes neuronales recurrentes, en este caso nosotros podemos tener una arquitectura de este estilo como la que acabamos de ver donde por cada token o palabra que vamos ingresando vamos obteniendo una predicción en este caso el tamaño de la secuencia de entrada coincide con el tamaño como el tamaño de la secuencia de salida entonces este es un caso dentro de todo sencillo pero vamos a ver que existen distintas modificaciones a esta arquitectura general esta arquitectura sería de secuencia a secuencia o de muchos a muchos por ejemplo el caso de clasificación de sentimientos que acabamos de ver hace un rato podemos obtener una arquitectura que tenemos que hacerle una pequeña modificación ¿por qué? porque la entrada va a ser un texto que puede tener un tamaño variable que puede ser una frase más larga o menos larga y la salida nosotros podemos definirla binaria como bueno o malo o la podemos definir como habíamos hecho con las cinco estrellas la cual también va a ser un único valor pero un valor que vaya de cero a cinco entonces en esos casos la arquitectura va a funcionar de la siguiente manera yo voy a tener la secuencia de entrada que va a ser variable va a depender del tamaño de la frase y no voy a obtener una salida parcial en cada caso sino que voy a obtener una única salida una vez que terminé de ingresar toda la secuencia es decir internamente ese mecanismo de memoria y de ajuste de los parámetros se va a hacer igual pero el único valor que voy a tomar va a ser el del final una vez que terminé la secuencia esto es una arquitectura de muchos a uno o de secuencias a uno el caso de la generación de música nosotros lo que pretendemos obtener de salida es una secuencia dada una entrada obtener una secuencia de notas y su duración en el tiempo lo que me va a generar la música pero también dijimos que podíamos ingresarle un valor nulo o ponerle una semilla con alguna palabra o con alguna cosa puntual entonces en este caso la arquitectura va a partir de un único valor que va a ser ese valor semilla el que dispare la secuencia que también puede ser nulo pero me va a generar en sí una secuencia de varias notas en este tipo de arquitectura por ejemplo la generación de música como yo le estoy dando un único valor lo que se suele hacer es la primer valor de predicho dentro de la secuencia se usa para retroalimentar a la siguiente momento de la secuencia es decir le doy una nota inicial me genera la siguiente y en base a esa nota siguiente la pongo como alimentación como si fuese el nuevo token o la nueva nota y esto lo voy repitiendo en el tiempo hasta lograr obtener la secuencia de la música otro caso distinto de estas arquitecturas de redes recurrentes es el de la traducción automática y en este caso el tamaño de la entrada o de la secuencia de entrada puede ser diferente al tamaño de la secuencia de salida como sabemos nosotros una frase en español puede ser mucho más larga que una frase en inglés entonces si yo quiero transformar de inglés a español o de inglés el tamaño va a ser distinto lo que se hace es obviar las salidas ingresar toda la secuencia de entrada obtener cuál es la memoria de la última al último momento de esta secuencia y recién esa última memoria del estado de la red en ese último momento una vez que ingresó la última parte genera una secuencia de salida sin tomar unas nuevas entradas ¿qué es lo que está haciendo esto? usa el concepto de una arquitectura de muchos a muchos pero la primera parte va a funcionar como un encoder o un codificador ¿por qué va a funcionar como un encoder? porque toma toda la frase y la canaliza en algunos parámetros dentro de la memoria y esos parámetros dentro de esa memoria es la que se va a tomar como instante inicial para esta segunda parte de la arquitectura que es la que funciona como decoder o decodificador que dado esos datos y esas matrices de valores me va a generar la secuencia en el idioma nuevo en resumen podemos tener una arquitectura uno a uno que esta sería la red neuronal recurrente común de uno a muchos haciendo esta retroalimentación de las salidas con la entrada como en el caso de la generación de música podemos tener de muchos a uno como el caso de la clasificación de sentimientos de muchos a muchos como el caso de clasificación de entidades dado una frase que me devuelva cuál de esas palabras es una entidad o el caso de muchos a muchos donde la entrada y la salida tienen distintos tamaños como el caso de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción